Y sígane compadres, no hagas caso a los que a la sombra Mantenlos a la chingada, no hagas caso a los que a la sombra Y sígane compadres, no hagas caso a los que a la sombra Mantenlos a la chingada, no hagas caso a los que a la sombra Mantenlos a la chingada, no hagas caso a los que a la sombra Sintonía de Radio Clara, Giure Direct, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación y anunciábamos que hoy queríamos hablar de un proyecto relacionado con casas, con paja, con paja de arroz y que lo vamos a hacer con Pablo Quintana, a quien tenemos ya aquí en los estudios de Giure Direct de Radio Clara. Buen día, buenos días, Pablo. Buen día. Buen día. Volven a hablar de este proyecto, Tinkunapayalui. Sí, Tinkunapayalui. Volven a hablar, Antú, pero avance, querrés, ¿quién es Pablo Quintana? Bueno, mira, yo soy un pensionista y una persona con discapacidad. Realmente, por ese motivo, cuando llegué a Valencia y me recibieron dos concejales, no sabían cómo calificarme. Me llamaron activista social. Entonces, soy el activista social Pablo Quintana. Y, bueno, yo tenía una información muy interesante. Quería dar una idea que se me ocurrió hace años porque he tenido el privilegio de diseñar el interior del edificio más grande del mundo, de paja. Eso se hizo en Zaragoza en el año 2008. Se llamó el pabellón de las iniciativas ciudadanas y tenía 28 metros de altura. Yo diseñé las gradas con la colaboración de un equipo increíble de gente. Y luego resulta que era de paja. Bueno, de paja, de madera contrachapada y de bambú. Resulta que era gigante. Y de repente me entero que las casas de paja existen, que son legales, y que en la albufera hay una media de 75.000 toneladas todos los años que se le pega fuego. Es decir, no sé cuántas toneladas has dicho, porque ahora no tengo el dato, pero precisamente que acaba siendo todos los años un problema lo que ocurre con esa paja, ¿no? Paja de arroz. Que si las queman, que si no las queman, los residuos, el humo. Bueno, es una costumbre quemar la paja. Pero hay costumbres que lleven mucho tiempo funcionando y no sabes por qué las haces. Es importante saber que hay costumbres que no tienen un sentido, o lo tenían en su momento, pero ya no lo tienen. Entonces, en la albufera se quemaba paja antes de los años 70, antes de que llegaran las cosechadoras. Pero se quemaba muy poca paja, realmente, porque casi toda la paja salía de la albufera. Salía en barcas, en las barcas de vela latina, y era transportada fuera de la albufera, se separaba la paja del arroz. Y se usaba mayoritariamente para hacer papel y para embalajes, y que no se rompieran los objetos. Ese era el uso mayoritario que tenía la paja de la albufera antes de los años 70. Llegan las cosechadoras, quitan el trabajo tremendo, que es durísimo, de cosechar a mano la paja, y de repente entra el plástico. A continuación, y entonces dejaba de tener un sentido utilizarlo de relleno, y la dejaban aquí, y entonces al final se quemaba toda la paja. Y toda la paja es demasiada paja. Entonces, se quemaba muy poca paja, y de repente se quema absolutamente todo. Entonces, tener en cuenta el viento es muy difícil, de repente cambia, ya tienes una multa por no haber quemado en el momento. Entonces, la alternancia de la paja se ha decidido este año, para unas zonas favorecerlas más fáciles, porque son humedales más difíciles de empacar. El problema es empacar la paja de la albufera, porque claro, se hunden las máquinas muy pesadas, y según la zona se puede empacar mejor o peor. Pero lo importante es que se puede empacar, que ya se ha hecho otras veces, que se ha certificado la paja de la albufera para hacer casas que ya están hechas en Valencia. Entonces, yo realmente no he venido a descubrir algo que no exista, sino a desvelar algo que está delante y no lo sabes, porque las casas de paja, cuando se acaban, no sabes que son de paja, porque están bajo el reboco. La casita de paja del cuento de los tercerditos, que Walt Disney hizo muy popular en 1933, le dieron un Oscar por esa casa, pues es un poco sospechoso, porque unos años antes empezaron a producir cemento en todo el mundo. Lo empezaron a exportar, y realmente el que quedó peor del cuento de los tercerditos es aquel que yo creo que sería el ciudadano normal. Es decir, que vengas a este mundo para trabajar toda tu vida, para luego no poder tocar la flauta ni un día, o a partir de cuando estás jubilado, pues es un problema. Para mí es más importante tener tu casa muy pronto, a un precio muy económico, y estas casas son baratísimas. Y las capacidades que tienen energéticas son todas. El ahorro energético se cifra hasta un 80%. Pablo, me dices que tú participas del diseño del interior del edificio más grande que se ha construido con paja, que llegas a Valencia y descubres que en la albufera todos los años hay no sé cuántas mil toneladas de paja de arroz. Y a partir de ahí, ¿cómo se desarrolla este proyecto de Tinguina Palla Alui? Porque tú me llamaste el otro día y me dijiste hay un proyecto por aquí circulando, Tinguina Palla Alui, un proyecto que está recibiendo apoyos de diferentes organizaciones, de diferentes colectivos, entre otros el último, que ahora lo hablaremos del Tribunal de las Aguas de Valencia, pero cuéntanos un poco, ¿qué es ese proyecto de Tinguina Palla Alui? Bueno, yo es que mi llegada a Valencia ha sido muy premeditada. Yo a Valencia he venido, nunca había venido a Valencia antes, y venía a poner en marcha este proyecto. O sea, ya venías con la idea. Sí, no, venía a ponerla en marcha. Mi objetivo de estar en Valencia, y al único que dedico exclusivamente todo mi tiempo, es a esto, porque para mí no es un trabajo. Para mí era una cuestión de conciencia. Cuando tienes una información que realmente sirve a las personas, pues impulsarla y darle visibilidad es importante. Entonces yo vine a Valencia también muy motivado por los barracones, por lo que algunos no quieren ponerle ese nombre, que son aulas prefabricadas, que es un nombre más discreto y más diplomático. Conozco el problema desde el año 2008, y conozco los problemas. Entonces ni me imagino lo que puede ser no dejar un curso escolar y estar siempre en un barracón. Bueno, aulas prefabricadas, con un calor agobiante, con problemas en el invierno. Entonces resulta que hay... Te imaginas mucho calor y mucho frío. Claro, y resulta que en Francia, cerca de París, hay un colegio de paja que tiene casi cinco plantas. El Straub Valley College, el Straub Valley School en Montreal, Montreal, Montreal en París. Por favor, pido a todo el mundo que vean este colegio de paja, que vean las casas de paja que ya hay hechas en todo el mundo, que vean las casas de paja que ya están hechas en España. A través de Casas de Paja Puntor, que es la red de construcción con paja, que vino a Valencia en octubre. Porque el proyecto, una parte muy importante, ya se ha hecho en Valencia. Realmente es un proyecto que ya está en marcha. ¿Por qué? Porque yo escribí a los políticos en diciembre del 2017, entre noviembre y diciembre, para contarles algo sorprendente. Que es que yo me puse a preguntarle a los colectivos directamente, no pedir una subvención. Yo fui a preguntar a todos los implicados qué les parecía la idea de dar visibilidad a la paja del arroz con el proyecto. Y a todo el mundo le pareció estupendo. Nadie me dijo que no. Entonces, lo más sorprendente es que precisamente los colectivos más implicados en la quema de la paja están todos de acuerdo. Y han firmado todos el apoyo al proyecto, incluyendo a la Asociación Valenciana de Agricultores, de Cristo Balaguado, los primeros también. Y por descontado a la unión de Llobrador, en adelante la unión, a través primero de Ramón Mampel y luego de Carles Pérez. Y por descontado del Cabecova, de la Confederación de Vecinos del Cabecova, que son los que han denunciado la paja, la quema de la paja, ante organismos internacionales. Por todos los problemas que hemos hablado. Por los problemas que genera. Y claro, me encontré también con el apoyo, por descontado, de Asociación Ecologista Agro, que con su estupenda idea del Banco de la Paya, lleva cuatro o cinco años trabajando en la albufera, para empacarla, y que la gente pudiera usarla. Entonces, bueno, invité también a ecologistas en Asociación, que también han firmado su apoyo al proyecto. Entonces, de repente me di cuenta de que todos los implicados en el conflicto estaban de acuerdo en dar una prioridad al uso de la paja de la albufera para construir. Para construir viviendas, para construir colegios, para construir cualquier tipo de estructuras, incluso para construir barracas con muros de carga de paja. Bueno, es un proyecto de economía circular. Es un proyecto para dar trabajo y empleo. Es el objetivo del proyecto, básicamente, es generar una economía que ya existe, porque la paja está delante y crece todos los años gratis. Entonces, hice un cálculo que salió en un medio de prensa que puede servir de referencia. El cálculo que hice es que con las 75.000 toneladas de media de paja, 75.000, 75.000 que se generan todos los años, se podrían hacer 7.500 casas de 120 metros cuadrados cada una de tres plantas y 10.000 kilos de peso cada una. Estos cálculos los he contrastado con los arquitectos y es así. Claro, si toda la paja de la albufera se empacara y se usara para hacer casas, esa es la cifra que daría 7.500 casas de 120 metros cuadrados o lo que es lo mismo, 15.000 de 60. Aunque, claro, cuanto más vas reduciendo el tamaño, tienes que contar con los muros que se añade más muro. Por lo tanto, la cifra no es exacta. Pero es tremenda. Es decir, que con toda la paja de la albufera de una sola cosecha se podrían hacer 7.500 casas de 120 metros cuadrados. Entonces, si dividimos eso porque un barracón tiene 15 metros cuadrados con una cuarta parte de la albufera de toda la paja de un solo año, yo creo que se podían hacer los colegios suficientes para sustituir todos los barracones de Valencia y de otras comunidades porque este problema no solamente es de Valencia. En Andalucía, los padres y las madres de los alumnos de los colegios las llaman escuelas de calor porque, claro, la canción de la edad futura les viene mucho mejor que llamarlo de otra manera. Pero exactamente el mismo problema está en muchas partes de España. El problema de los barracones escolares, de los contenedores y de las aulas prefabricadas es tremendo. El mantenimiento hay que hacerlo y mientras tanto hay que meter en algún sitio a los escolares. Yo lo que propongo es que se trabaje, que se dé empleo sostenible de proximidad porque está al lado y con materiales que están aquí y al mismo tiempo eliminarse el problema en lo posible del aire que se respira. El uso de la paja de la albufera para forraje en los últimos años pues siempre todos los agricultores y los graderos han sabido que la paja del arroz sirve para el ganado pero solamente para los rumiantes, las vacas, los toros y las ovejas. Los caballos no la definen y es mucho menos nutritiva que el resto de los materiales llamados paja. Pero el cambio climático ocasiona que las cosechas de los cereales y de las plantas que sirven para forraje vayan fatal y por lo tanto la paja de la albufera se ha vuelto hasta muy importante para pasar el invierno y el forraje de los animales. Entonces, bueno, hay un uso y se le ha dado mucho uso en los últimos años cuando yo llegué a Valencia en 2017 un empacador de la albufera que es ganadero colaboraba con la asio ecologista agro con el Banco de la Palla vendió 30.000 balas de paja haciendo un récord de venta y eso porque no había más información porque si no la gente se la llevaría a manar. Mira, el cálculo para una vivienda es muy sencillo. Cuando yo llegué en el 2017 las balas de paja si ibas a recoger las albufera cuestaban un euro una bala de paja que se quita y adecuada cuesta pesa unos 14 kilos. Bueno, pues con 200 euros de paja puedes tener 200 balas de paja y con 200 balas de paja te haces sobradamente un espacio de 40 metros cuadrados y eso es solamente en el material de las paredes luego tienes que poner un techo y naturalmente un cimiento eso lo firma un arquitecto y con un baño es una vivienda legal. ¿Y las características de esa vivienda si las comparamos con una casa de ladrillo? Bueno, las comparaciones son tremendas mira, la duración de la resistencia de una vivienda de paja pues hay casas de paja de más de 100 años en el mundo 100 años porque una casa de paja nunca se cae ¿por qué? porque aguanta muchísima más vibración que cualquier otra frente a un sismo o a un terremoto entonces como es un material flexible es un muro orgánico flexible absorbe la vibración y aguanta dos o tres puntos por encima de la escala de Richter entonces el ahorro energético pues hasta el 80% en el consumo que tú haces de la energía porque jamás vuelves a pasar calor y jamás vuelves a pasar frío una casa de paja la puedes montar en un desierto o en el polo de hecho hay miles de casas de paja en Alemania en medio de la nieve precisamente porque ni arden ni se mojan en la casa de paja los bloques cada bloque cada ladrillo orgánico que es una paca de paja cuando está prensada no le entran los hígonos fácilmente por lo tanto es muy difícil que arda si a eso le añades tres o cuatro centímetros de revoco a los dos lados como si fuera un sándwich pues las pruebas de resistencia al fuego empezaron por 90 minutos y ahora las hay de 120 minutos al fuego por lo tanto cumple con toda la normativa para poder construirse el tema es que no se pueden alcanzar muchas plantas desde que el año 2008 cuando se hizo el pabellón de la Expo resulta que este edificio por su singularidad pues tuvo que tener tuvo que actualizar las licencias y los permisos en España y desde entonces se pueden pedir permisos para hacer casas de siete plantas bueno cuando yo vi el Cabañal y conocí el Cabañal con viviendas de tres pisos de media de altura lo primero que me imaginé fue llenarlo de casas de paja porque allí es un sitio donde había muchísimas barracas y aunque las barracas lo que están hechas es con ladrillos de adobe que es una diferencia que hay que explicar bien porque el adobe es paja barro y cascarilla del arroz y si está bien seco hay adobes que han aguantado dos mil años pero lo normal es que aguanten muy poco y luego pero el material está al lado y lo podría reformar entonces lo que pasa que bueno esto no esto son casas que pueden aguantar más de 100 años invito a todo el mundo a conocer las que ya existen en todo el mundo porque energéticamente es incuestionable la salud los muros son transpirables por lo tanto el aire que hay dentro la sensación térmica es perfecta pero además el aislamiento acústico idóneo para una escuela no solamente para una escuela hay paneles prensados de paja que se están usando en Europa para aislamiento acústico en las carreteras para ponerlo en las paredes de las casas ya construidas de ladrillo en sustitución por ejemplo como terriblemente me he dado cuenta en Valencia hay muchos sitios de lamianto de fibrocemento que está ocasionando unos prejuicios tremendos entonces la sustitución de este material por paneles de aislamiento térmico y acústico en las viviendas incluso las cercanas a los aeropuertos las he propuesto dentro del proceso incluso para los casales falleros para las escuelas musicales porque esto es propio de Valencia la música forma parte de Valencia siempre entonces realmente el proyecto y las ventajas de las casas de paja es lo que estoy difundiendo desde el primer momento estás difundiendo desde el primer momento antes hablabas de organizaciones ecologistas de agricultores que han estado mostrando este apoyo y decía yo el último apoyo que ha recibido este proyecto es del mismo tribunal de las aguas de Valencia sí, efectivamente bueno el apoyo del tribunal el documento que han firmado es sencillamente extraordinario de hecho ayer estuve en un acto con varios políticos y otros colectivos que están haciendo por la labor de defender el clima como Asuntos per Clima Freedom for Future y Valencia en Bici que pertenece al CIO Colegio Estadero o la plataforma Valencia per Aire entonces la verdad es que hablamos del apoyo del tribunal de las aguas porque una de las partes del documento dice especialmente algo increíble fantástico lo que es hablan de una huella que puede que va a marcar este proyecto es un referente de respeto al medio ambiente ejemplar lo que fomenta las alianzas en la construcción de un medio ambiente que cumpla los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la ONU preservando el lago y los humedales y la calidad de sus aguas y mejorando la limpieza del aire que todos respiramos el tribunal de las aguas se refiere a la agenda 2030 de la ONU a los objetivos de desarrollo y sostenible es sencillamente para mí un honor fantástico que el anterior presidente Manuel Ruiz que conozco hace muchos meses en Valencia pues supiera que yo iba avanzando con el proyecto cuando supo que yo quería que estuvieran todos los implicados en la quema pues me animó a seguir adelante al final José Fon el actual presidente el día 11 de abril firmó el documento de apoyo al proyecto fue al pleno fue un honor estar allí con los acequieros de Valencia y la verdad es que la nobleza de este tribunal está a la altura del pueblo de Valencia la verdad es que ha sido extraordinario porque se ha sumado el apoyo de la plataforma de voluntaria de Valencia que han firmado su apoyo el día 8 de abril el día el día 8 Silvia Ramos como presidente de la plataforma de voluntaria hizo otro documento extraordinario donde animan a las instituciones públicas a los donantes a los partidos políticos y a los inversores a participar activamente del proyecto la verdad es que no esperaba una petición tan especial porque claro bueno ella sabe que como muchos otros colectivos que realmente llevo 18 meses en Valencia y no me dio tiempo a solicitar una sumención y decidí hacerlo todo con mi pensión hasta que pudiera hasta que pudiera sacar adelante parte del proyecto yo siempre he pensado que muchas veces el dinero puede ser una presión que no debe de uno de tener cuando haces un proyecto social entonces bueno no es el dinero lo que yo pretendía conseguir sino el apoyo y difundir la información de la asistencia de las casas de paja entre los colectivos y ahora hay 16 apuntados entonces realmente los dos más para mí más importantes dentro de todo el proyecto son el CERMI la Confederación Española de Representantes de las Personas con Discapacidad en este caso de la Comunidad de Valencia porque yo soy una persona con discapacidad física entonces si el acceso al empleo ya las personas jóvenes de este país como los compañeros que hablan antes tienen dificultades al acceder a ello pues claro las personas con discapacidad de todo tipo todavía mucho más entonces en el proyecto yo quiero dar una visibilidad especial muy importante a las personas con todo tipo de discapacidad por lo tanto he propuesto que si hay 100 personas el porcentaje de personas con todo tipo de discapacidad que están presentes en el proyecto tiene que ser del 23% como mínimo no del 3% o del 2 y pico de una empresa sino un porcentaje muy evidente entonces ¿por qué? porque lo que he propuesto para llamar la atención y realmente por lo que me han recibido todos los políticos y todos los colectivos es porque en la manera de divulgar la información de la asistencia de las casas de paja lo que he propuesto es hacer una casita de paja pequeñita tipo cuento de los tres cerditos eso sí cubierta a ver si va a ir alguien a soplar cubierta de reboco pero sí quién es el lobo si lo que hay que plantearse es qué figura tiene el lobo mira el cuento ese no es un cuento chino porque los chinos no tienen la culpa de eso pero realmente en el cuento ¿qué es lo que está en la información del cuento? que el que se queda trabajando toda su vida consigue una casa de ladrillo pero claro eso significa que trabajas toda tu vida hasta conseguirla o la pagas toda tu vida pero claro el primero el vago el maleante el que quiere tocar la flauta y quiere hacerlo rápido por eso parece que hacerla rápido claro no tiene consistencia bueno pues yo creo que el ser humano ha venido en este mundo sobre todo a disfrutar del tiempo del tiempo que uno espera toda la vida trabajando cuando llegas y te jubilas tienes el tiempo pero casi no tienes ni el cuerpo para usarlo entonces para mí era importante llamar la atención a la manera de la ópera yo he estado 20 años en la ópera en los teatros de Madrid entonces empecé en las alternativas luego entre los teatros nacionales y he estado en el teatro de la zarzuela hasta que se abrió el teatro real inauguré el teatro real de Madrid yo he sido tamoyista de escenario y oficial de maquinaria no maquinista maquinistas son los que hacen y mueven los decorados los que los construyen los que los montan he estado así de 20 años he estado con las mejores compañeras de danza del mundo con las mejores cantantes del mundo he tenido a Plácido Domingo a Pavarotti a Craos y a Carreras como compañeros de escenario muchos años he visto he disfrutado del arte en muchísimos sitios entonces lo que se me ocurrió es hacer lo mismo lo mismo para hacer una vivienda pero en vez de con un grupo profesional de técnicos especializados pues construir una casita de paja entre todos los colectivos sociales más excluidos de la vivienda en medio de un ambiente festivo para hacer una fiesta y dentro de la fiesta construir una pequeña casita de paja con todos los colectivos más necesitados de vivienda y más necesitados de inclusión social en este caso las mujeres víctimas de violencia de Alana porque yo considero que el colectivo de las mujeres es el colectivo más excluido de todo el mundo por lo tanto pues tuve contacto con ellas que se esfuerzan en dar trabajo y empleo y refugio a las mujeres víctimas de violencia y son mis primeras invitadas entonces las mujeres tendrán una participación total dentro del proyecto que espero realizar todo esto después de la cosecha del arroz a partir del mes de septiembre porque encima he propuesto un festival internacional de paja de la fiesta de dos días bueno pues al final tenía sentido proponer una fiesta más grande donde se enseñaran todos los usos de la paja y entonces bueno la propuesta es también hacer un festival internacional de la paja en Valencia Pablo hemos hablado de ahora nos cuentas si son más sobre sobre este festival pero hemos hablado del apoyo de organizaciones de colectivos los políticos como se han tomado el proyecto también se lo has presentado sí, sí bueno lo más importante y son importantísimos naturalmente los políticos en este proyecto o sea cómo actúa la administración cuando viene un activista entonces bueno la verdad que yo solamente puedo hablar bien de los políticos que me han recibido la verdad es que el proyecto se le envía a Sergi Campillo que entre otras muchas competencias es concejal de la albufera de esa albufera claro cuando me di cuenta de que había un concejal responsable pues le mandé la primera carta a él le dije lo que estaba pasando que el Cabecova decía que me apoyaba que los agricultores tenían la intención de hacerlo y entonces le avancé en la idea cuando ya había preguntado a muchísimos colectivos y entonces me invitó a su despacho y allí conocí a Consol Castillo y les expuse el proyecto me hice acompañar de uno de los componentes de la red de construcción con paja aquí en Valencia de Ocampo Ubal y de Lucía de asoecologista agro y bueno y les presenté el proyecto y bueno decidieron recibirlo formalmente para estudiarlo en razón de su posible interés para la comunidad de Valencia y así empezamos a gestionar todo ya en enero pues a través de un jefe de sección que asignaron para llegar a un acuerdo con la red de construcción con paja pues se llevó al acuerdo que fructificó en octubre con el encuentro de la red de construcción de paja en Valencia los mejores arquitectos de paja de toda Europa que son los mejores del mundo han venido a Valencia a la pechina durante cuatro días y luego pues me han recibido muchos políticos la verdad es que no ha habido político que no me haya recibido con interés me han invitado muchos despachos en este caso pues Gloria Tello por ejemplo como concejal de cultura pues se sintió muy interesada por el problema de los refugios de los animales en Valencia entonces hablamos de la posibilidad en su momento de poder proponer un edificio pionero para refugio de animales construido con paja aunque claro en el primer metro de los lugares donde hay animales hay que baldearlo y hay que poder limpiarlo entonces hay que hacer arquitecturas mixtas pero la paja se puede combinar con otros materiales y entonces bueno eso está ahí y es una parte importante luego me han recibido por Mirelle Viosca en nombre de Norfabregas y fue súper interesantísima la conversación igual que Edgar Belver por María Oliver como arquitecta y conocedora de los problemas del Cabañal también bueno dejé toda la documentación en el despacho de 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 y ella se acuerda con las compañeras que le gestionan las redes sociales y en la calle tiene toda la documentación en su despacho desde entonces Mónica Olta me contestó a la carta que le envíe en enero súper atenta la verdad es que dio paso me comunicó que dio paso de esta información a la Consejería de Educación y bueno yo avanzando pues me puse en contacto con el FAMPA de Valencia con la Federación de Padres de Madres y Padres de Alumnos a través de Maril Fullana para comunicarle la información a los padres de los de los niños que de los jóvenes que están todavía en colegios de de barracones y también lo comunica la Secretaría de Colegios Católicos de Valencia porque cuando haces una actividad social no te paras en en religiones lo que haces es difundir la información a todos me contestaron por escrito Vicenta su su representante encantadoramente la verdad es que me dijo que el proyecto será precioso me animó a seguir adelante realmente no ha habido colectivo ni político que no me haya animado a seguir con el proyecto y ahora mismo lo que estoy les estoy pidiendo a todos debido a la solicitud de la plataforma de voluntariad es que públicamente manifiesten su interés en el proyecto más que nada porque ahora mismo detrás del proyecto hay cientos de miles de personas realmente las personas con todo tipo de discapacidad de la comunidad de Valencia son cientos de miles a mí casi me asustan los números cuántos agricultores hay en Valencia que pertenecen a la Asociación Valenciana de Agricultores y a la Unión cuántos ecologistas hay entre así ecologistas agro y los ecologistas en acción no sé los vecinos de Cabecova creo que son más de 400 asociaciones o son 140.000 personas solamente la plataforma de voluntarios hay más de 200 asociaciones haciendo un trabajo precioso 40.000 personas dispuestas a colaborar con el proyecto realmente el número de personas que hay detrás del proyecto no tiene una condición política son instituciones sociales todas no hay ni una sola que tenga un componente político de ningún tipo aquí está buscan alternativas de Pilar Ross un organismo precioso que junto con la plataforma de afectados por la hepatitis C de Damián Caballero y el CERMI a nivel nacional fueron los tres premios Ciudadanos Europeos del año 2017 y los tres están apoyando este proyecto ¿por qué la apoya una plataforma de afectados por la hepatitis C un proyecto como este? bueno pues porque el documento del comité de entidades representantes de personas con discapacidad de CERMI con Luis Baño menciona especialmente a las personas que tenían problemas con SIDA y a todos los colectivos más excluidos y ese fue el documento que tomaron de referencia muchos del resto de los colectivos por lo tanto ahora mismo todos estos colectivos están apoyados no solo por el CERMI sino por la Asociación Valenciana de Agricultores que tienen el honor de apoyar hasta las personas que padecen SIDA y la Unión y la Confederación de Asociaciones Vecionales todos ellos apoyan no solo el proyecto sino la participación dentro del mismo de las personas más excluidas de las mujeres víctimas de violencia y del resto por ese motivo también apoya el proyecto y se apoya en la asamblea la plataforma de afectados por la hipoteca de Valencia reunidos en la asamblea José Luis González firmó el apoyo después de que todas las personas que tienen problemas por las hipotecas les facilitar esta información y por descontar la red de construcción con paja que es la agrupación de la mayor parte de los arquitectos de la paja últimamente Concenfe hay que lamentar el fallecimiento del anterior representante porque yo es una persona con discapacidad física y aunque Concenfe está dentro del CERMI yo quería darle una especial relevancia porque son mis compañeros ahora mismo y bueno la verdad es que hay algunas que no han dejado un documento por escrito como Millón en el Cabañal con Tomás que se apuntó desde un primer momento o como Fademur una agrupación de mujeres del campo de Regina Campos o Regina Morsalve presidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia de Castellón y Valencia y la verdad es que si no hay más es porque no me ha dado tiempo porque hay muchísimos colectivos que están interesados sobre todo los colectivos que generan refugio en Valencia Valencia ciudad refugio no es solo una frase para mí tiene todo sentido entonces promover las viviendas sociales promover colegios escuelas como primeros como prioridad dentro del proyecto pues es el objetivo la verdad es que era el objetivo era dar a infundir a la población de los habitantes de la comunidad de Valencia la existencia de estas viviendas y la verdad es que todo el mundo me ha animado y si sigo adelante es porque todo el mundo me ha dicho que siguiera entonces la verdad es que los políticos me han recibido muy bien todos no ha habido ninguno que me haya hecho un feo todo el mundo el último que me ha recibido fue el señor Fuset muy interesado en el mes de noviembre porque he propuesto hacer fallas de paja dentro de la fiesta en Japón se hacen esculturas gigantes de paja y entonces hablé con Simo Esteve fallero de Mislata que le encantó el proyecto y entonces he pedido al gremio de los artesanos falleros que colaboren que esté preparando un documento para ver si tengo el honor de que lo firmen para que la escuela de técnicos falleros pueda hacer el techo de la casita de paja y luego puedan guiarnos a través de hacer fallas de paja y si hay que quemar alguna primero se construyen diplodocus gigantes o gorilas monstruosos y luego se pega fuego a esa entonces realmente sería una falla diferente novedosa que se haría a partir de septiembre y bueno espero que los falleros de Valencia participen dentro del proyecto precisamente porque también están implicadas las fallas bueno realmente está todo implicado Pablo se nos acaba el tiempo no quiero que se te quede nada por decir nada pues mira dar las gracias a todos los habitantes de Valencia porque ellos son responsables de que yo esté aquí todo el mundo me ha animado en el proyecto y bueno la verdad es que en cada día de Valencia pues es precioso encontrarme con personas que me han animado mucho a seguir adelante como el co-working de Tantán que lleva Bedoña en Benemacler o como el bar de los pinchitos gratis en el que desayuno todos los días y veo trabajar denominadamente las personas que hay allí o como el bar del Tonet de Cabañal o paseando de vez en cuando y viendo exposiciones tan bonitas como la de Manuel Olías en la sala color elefante que es un buen amigo y un gran artista la verdad es que lo que único que puedo saber es estar agradecido por haber puesto en marcha esto y de sobrevivir hasta el final porque ahora mismo cada vez que que voy a un acto y tengo varias radios preparadas por delante y otros programas pues lo que intento es difundir esta información no realmente que es un proyecto que da trabajo que da empleo que es real que cualquier arquitecto puede firmar una vivienda de paja y lo que animó es a que todo el mundo se interese por ello y realmente y daros las gracias sin duda alguna ah y bueno y realmente ni recuerdo sin duda con los bomberos de Valencia con los que he tomado contacto con bombas Permón porque el convenio de los tramoyistes de la ópera era hace muchos años el mismo que los bomberos cuando en un escenario se producía un incendio necesitabas a alguien que cortara las cuerdas que sujetaban y que se arrojara todo el escenario para poder apagarlo y entonces durante muchos años he tenido el mismo casi el mismo convenio como bombero trabajas los fines de semana trabajas todos los días no sabes cuándo vives y bueno la verdad es que mi recuerdo para los bomberos de Valencia y por la labor que hacen por descontado pues Pablo Quintana muchas gracias por venir aquí a Giuro y Directe a Radio Clara seguiremos como evoluciona este proyecto Tincuna Palla Lui muchas gracias muchas gracias salud Giuro y Directe Radio Clara y yo aprofite también para acomiadarme fins de más que tornaremos a estar a este espacio de entrevistas del Giuro y Directe Radio Clara salud y fins de más Chau